Chiflado, 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 con Leila Tyler y Emery Parnell. Ahora me van a premiar con un refugiado, un pequeño huérfano que viene de los de la talla de... ...de alguna parte, ¿no es espléndido? No me imagino nada más intrigante, madame. ¡Ay, mi muela está matándome! No, 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 Ajax, es preciso que te atiendas esa muela. Quiero que estés de muy buen humor para cuando nuestro refugiado llegue. ¿Refugiado? Sí, por supuesto, ¿no es maravilloso? Todo el mundo lo está haciendo aquí. Socialmente es un éxito. No son suficientes perros y gatos. Ahora hay que tener un asilo para refugiados. ¡Ahora venme a mí! No tengo tiempo. Ahora debes ir a que te arreglen esta muela mientras sigo en arreglar la recámara para nuestro pequeño refugiado. ¿Refugiado? ¿Y yo muriéndome con este dolor de muelas? ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oye, cretino! ¡Se supone que estás lavando ventanas y no echando clavado desde el andamio! ¡Levanta, se vaya durmiente! ¡Te las has pasado de espaldas todo el día que tenemos trabajando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has he visto! ¡Ahora soy el jefe y no quiero que vuelvan a caerse de este andamio! ¿Y cómo he visto los mareos que tengo? ¡No te los juro ahora! ¡Oh! ¡Yo no hice nada! ¡Por eso te golpeo! ¡Haz algo más! ¡Trae agua y lava la ventana ahora mismo! ¡Mmm! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Ay, doctor! ¡Ay! ¡Oh, cuánto lo sentimos, doc! ¡Idiotas! ¡Miren lo que han hecho con mi consultorio! ¡Nosotros los limpiaremos! ¡Cuando yo regrese, yo los limpiaré! ¡Y rápido! ¡Cállate! ¡Es muy probable que nos despidan por aquí! ¡Entren y arreglen bien! ¡A prisa! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Dejen todo esto brillante y bonito! ¡Limpia esta mancha, tú! ¡Oh! ¡Esta muela me está matando! ¡Tiene que sacármela, doctor! ¡Oh! ¿Eh? Tendrá que volver luego, amigo. El dentista... ¡No hago nada! ¡Póngase a trabajar y sáqueme la muela! ¡Anda, sácala! ¡Adelante, doc! ¡Es oportunidad que puedes perder! ¡De acuerdo, amigo! ¡Es su muela! ¡Ay, no, no! ¡El anestésico! ¿Ana, qué? ¡Anestésico! ¡Dice que quiere estar dormido! ¡Oh! ¡Es un placer! ¿Está listo? ¡Sí! ¡Torpe lo noqueaste antes de que nos dijera que muela la debíamos sacar! ¡No se preocupe! ¡Yo lo averiguo! ¡Muevas un poco, doc! ¡Esta es! ¡Debiste ser un gran cirujano! ¡Gracias! ¡Seguro le dice eso a todos los internos! ¡Anda! ¡Por su culpa! ¡Anda, colócalo como te dije! ¡Oye, Pedrito Rico! ¡Dame esas castañuelas! ¡Ahora de pégalo bien! ¡Oigan! ¿Qué les pasa? ¡Yo soy el lendista! ¡Déjenme espacio! ¡Creo que la tengo! ¡Gracioso, eh! ¡Bueno, diviértete ahora! ¡Anda! ¡Sostén aquí! ¡Nada de eso! ¡A partir de ahora tú serás quien lo detenga y yo quien lo componga! ¡Espero que sepas lo que haces! ¡Es una servilleta! ¡Yo te enseñaré cómo sacar una muela! Oye, ¿para qué quieren los anteojos? ¡No veo sin los anteojos! ¡Eso es solo mental! ¡Te lo probaré ahora! ¿Cuántas piezas tiene? ¡Cuatro! ¡Tiene la boca llena de dientes! ¡Te dije que necesitaba anteojos! ¿Cuántos dientes? ¿Qué dientes? ¡Basta, trabaja! ¡Esto lo hago con los ojos cerrados! ¡Oigan, muchachos! ¡Lo tengo prendido! ¡Anda! ¡Sácala ya! ¡No te llevas! ¡Ya la tengo! ¡Es un pulpo! ¡Le estropeaste el molino! Ahora tenemos un problema. ¡Un momento! ¡Aquí hay cemento! ¡Le pondremos un molino de nuevo antes que despierte! ¡Sosten esto! ¡Frijón saltarín! ¡Es suficiente! ¡Dame esos martiles y se los pondré! ¡Que quedes mejor que antes! ¡Se endureció el cemento! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Un momento! ¡Tal vez lo puedas arreglar con esto! ¿Qué quieres decir con tal vez? ¡Así no llegaremos a ningún lado! ¡Tendremos que dinamitarlo! ¡Al fin tuviste una buena idea! ¡Consigue la pólvora! ¡Escuche! ¡O despide usted a esos hombres o me mudo! ¡Pues están despedidos! ¡Ya está! ¡Cúbranle! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¿Está usted bien, señor Bullion? ¡Sí, me siento bien, Doc! ¡Gracias! ¡Envíeme la factura! ¡Oigan! ¡Ayúdenme a levantar! ¡Auxilio! ¡Oigan, amigos! ¡Cásen ustedes en mi auto! ¡Acabamos de escapar de un andamio! ¡Fugitivos, eh! ¡Oiga, espere! Se refiere a que somos refugiados. ¡Refugiados! ¡Sí, eso es! ¿Qué les parecería, muchachos, una buena casa? ¡A casa, Jaime! ¡Vengan! ¡No está mala casa! ¡No lo olviden! ¡Se supone que son tres niños! ¡Tres inocentes niños! ¡Entendido, jefe! ¡Oye! ¡No me gusta eso! ¡No te gusta qué! ¡Él nos dijo niños! ¡Actúa según tu edad! ¡Déjalo! ¡Cóllate! ¡Oh! ¡Jack el destripador, eh! ¡Haciéndole daño a las niñas! ¡Fel! ¡Y tengo una sorpresa para ti, cariño! ¡No me digas! ¡Viniste con mi pequeña refugiada! ¡Tres niños! ¿Dónde están? ¡Niños! ¡Este es Johnny! ¡Hola! ¡Frankie y Mabel! ¡Son preciosos! ¡Niños, les presento a su nueva mamá! ¡Cosemos nuestros calcetines! ¡Lavamos ropa y además no me inflames! ¡Mami! ¡Mami! ¡Uy, uy, uy! ¡Mami! ¡Uy! ¡Mami! ¡Oh, mami! ¡Ah! ¡Te hice daño, cariño! ¡Oh, mami! ¡La mesa está servida! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Oh, cariño! ¡Lo siento mucho! ¡Oh! ¡Pavo relleno! ¡Intercente! ¿No recuerdas el manual de Carreño? ¡A comer todos! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eso es todo. Oigan, ¿dónde está el postre? Y ahora sus espinacas, niños. Sí, ahora tus espinacas. ¡No me gustan las espinacas! Pues te las vas a comer, te gusten o no. ¡Oh! ¿Dónde están mis sabanos? Yo compré una cátula ayer. Es demasiado. ¿Qué? ¿Estoy fumando demasiado? ¿Qué? Oye, ¿dónde están esos refugiados? ¡Tan lindos que son! Están arriba jugando con el mayordomo. ¡Pasa siete! ¡Tire esos huesos! Frankie, necesito un par de zapatos. ¡Págueme! ¡Esperen! ¡Rápido! ¡Escóltan los cabanos! ¡Un momento! ¡Aquí! ¡Debajo de esto! ¡Quietos! ¡Ya! ¡Ya, ya, niños! ¿Puede irse, Barton? Sí, para mí. Me parece que ya han jugado suficiente. Bueno... ¡Es una coincidencia! Sí, es cierto. Ahora, niños, les voy a dar su leche y se quitarán todo para ir a la cama. ¿Qué? ¡Ah, no! ¡A nosotros no! ¡Nosotros dos con todo esto! La última vez que me la quité, me dio un resfriado. ¡Oh, esas son ideas! ¡Vaya, hace mucho calor aquí! ¡Ah! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va! ¡Puede más agua! ¡Ah! Tranquila... ¡Estaña la dejo pronto! ¡Vamos! ¡Ayúdame a levantarla! ¡Ey! ¡Así! ¡Tranquilícate, mamá! ¡Puede pronto! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está el agua! ¡Muy bien! ¡Pasíala! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Dice que ya está bien! ¡Rápido! ¡Hagamos de salir de aquí! ¡Una, dos, tres! Yo sé que todos están deseosos de ver a mis pequeños refugiados. ¿Cómo están esos pequeños niños? Todos muy bien, excepto que Frank tiene un resfriado. El mayordomo debe bajarnos aquí luego. ¿Cómo puede estar ese tonto resfriado? Es que durmió con los pies fuera de la ventana toda la noche. ¿Qué estás haciendo? Estoy resfriado y mami me dijo que pusiera aquí los pies. Pero no te dijo que le hicieras los zapatos puestos. ¡Mira lo que hiciste! ¿Cómo voy a curarme de mi resfriado? Ponte un poco de este ungüento en el tórax y ven abajo inmediatamente. Pero hazlo rápido. Supongo que el aroma de esto es algo fuerte. Aquí está uno de los niños. Frankie, quiero presentarte a todos mis invitados. ¡Qué gracioso! ¿No quieres recitar una poesía, Frankie? ¡Oh, sí, hazlo, Frankie! A un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron. Y por golosas murieron. Y por golosas murieron. ¡Presas de patas en él! ¡Yay! Eres tan lindo, mi muchacho. Usted no está mal tampoco. ¿No quieres que te presenten a otros invitados? No, me gusta estar aquí. Oye, Frankie, ¿por qué no vienes conmigo? No, no quiero ir. No se preocupen, no lo abandonaré. Oye, Frankie, ¿qué te pasa? ¡Es que me dio un terrible pinchazo! ¿Qué le pasa? ¿Estás resfriada? No. ¿Cómo sigue tu resfriado? Muy mejorado. Pero huelo muy mal. Ya lo había notado. ¡Ja, ja! ¡Gony! ¡Gony! ¡Llama a la policía! ¡Eh, para acá! ¡Llama a la policía pronto! ¡Gony! ¡Llama a la policía! ¡No me pegas! ¡No voy a matar! ¡Venga de acá! ¡No! Hola, amigos. Solo estaba jugando con los niños. Sí. Pues juguemos más. ¡No! ¡Ya, no! Viper. ¡Ahora, mira! ¡No! ¡ебen! ¡Buen Day! ¡Buen Day! ¡Buen Day! ¡Buen Day! ¡Buen Day! ¡Buen Day! ¿Buen Day! ¡Suscríbete al canal!